Miren nomás la belleza que tenemos aquí el día de hoy, un nuevo 11 Carrera 2020 en este muy chévere color plateado con bastantes accesorios si saben un poquito de Porsche ya sabrán que pues todo es por separado fácilmente puedes meterle casi que el mismo precio del vehículo en opciones aquí en este con las opcionales luces de LED están muy chingonas LED Metro X System, aquí estos rines en 20 pulgadas cubiertos por llantas Goodyear, discos perforados aquí las llantas en 245, perfil 35 allá atrás traemos en 305, vean que belleza el ensanchamiento de caderas que tiene aquí si es una chulada esto, también se me hace super sexy la caída que tienen los Porsche ya para el último volumen, aquí en techo de cristal lo cual cambió mucho la vista del carro el alón retráctil vean lo de las llantas y ahora esto es parte de lo nuevo, la calavera que va de un costado a otro con esta línea LED y también tenemos el escape deportivo opcional, aquí le puedes variar el sonido y si se hace una diferencia muy muy significativa, si cambia bastante bastante ronco desde carrera aquí en el interior en esta muy bonita combinación en color rojo bastante deportivo el volante también una vez más es opcional ven como tiene marcado aquí el centro, a veces que se la pintan en rojo aquí no tiene así nada más en negro manetes de cambio al volante dales de aluminio vean la planquita que ha causado un tanto de polémica no es indiferente es lo de menos aquí todos los switches están bastante bastante bien también que son un poco retro una enorme pantalla al centro acá arriba el reloj del Sport Crono Plus esto que hicieron en el tablero me gusta bastante como dejan el tacómetro como en deportivo al centro y todavía con aguja y tiene pantallas a ambos lados más mandos acá de las opciones en este caso ahí por ejemplo del quemacocos el escape también aquí es ajustable hay un botón por acá en el volante que sí puedes cambiar ahí en este caso que es el escape deportivo asientos con el logo grabado aquí se ve de poca y todo el, en este caso todo el stitching, todas las costuras de los asientos son del mismo color ustedes si piden su Porsche pueden hacerlo del color que quieran en vestiduras, en toda la costura, vaya lo que sea las posibilidades de personalización en Porsche son muy 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 amplias bueno es un poquito del nuevo 11-2020 como lo ven, te sueña este juguetote verdad?